Nuestro amor lo déjate tirado en un barco Y no se pasa con esta botella Y no quiero volver con todo Porque nuestro amor Esta noche se muere en el barco Y no se pasa con esta botella Porque la cruz se levanta Hoy tú te vienes conmigo en la mañana Cuando me vayas por la mañana No diré nada Y solo no tengo mirada Tú ya no busques más punta Si ese bobo aquí te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te queremos mucho Ahora hay otra en tu vida Te juro tu ser Vamos a beber, vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal Ahora hay otra en tu vida No me he quedado tu ser Vamos a beber, vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal ¿Quién lo diría? Viste este fruto y dale todo día Te iros mía ¿Qué te escucharía? ¿Quién quiera mi cama vacía? No creo que no fui Pero estoy muy difícil Viviendo mi vida Sorry Porque Porque